hola pues ando bien contento porque ya llegó algunas cosas que pedí desde que compré por aliexpress y pues vienen desde china a tardar un buen rato en llegar pero pero ya llegaron así que vamos a este paso por paso viendo que compré y los vamos subiendo la razón de por qué lo compré lo primero pues es a ver qué es esto es una correa muy bien del empaque está padre este no esperaba que viniera tan elaborado el el empaque de estas correas que compré y vamos a ver cómo cómo llegaron a estar la compré por aliexpress y pues de aquí la de aquí la correa y un empaque muy mucho 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 empaque de hecho no pensé que iba a necesitar esto pero pues vamos a ahí listo i no no abre necesito ahí perdone este ahí va vamos a ver vamos a ver cómo se vende afuera de la de la bolsita y bueno según estos son de piel pero pero quién sabe pues ya veremos ya veremos este a ver el olor me dice que supuestamente son de piel pero bueno no sabe ya te dicen que sí pero no dan tienen ahí una vista más o menos hoy no lo padre pues es que traen el perno de liberación rápida y bueno pues pues a ver qué tal estas que compré y por qué compré estas porque este voy a poner todo esto a ventar por ahí porque cuando compré estas que tengo aquí me pasó que no me fije en de villa y y como que la villa no me gustó tanto entonces por eso repetí pero bueno correas pues siempre está siempre está bien tener este de más hoy estás también empacadas de una manera muy muy interesantes y mira así así vienen como que selladas así aparte vamos a ver qué cómo se sienten al tacto estas yo estás con las abro sinceramente no la siento tan de piel o sea está si se siente más más robusta que está incluso está se ve ahí la diferencia está si se me figura que es como plástica pero bueno pues si huele más o menos a piel de cita pero luego todo eso se falsifica bueno ya las ya las probaremos ya veremos cómo está pero si es que la parte está de la villa no me gustó tanto y ahorita vemos por qué compré esas esas correas en particular vamos a ver este no sé cómo vienen empacadas estás en todo sellado y vamos a ver este este paquetito vamos a meterle la vamos a meterle cuchillo allí a ver vamos a ver vamos abriendo esto y está así la tengo que abrir concierto cuidado porque este no voy a hacer que pase lo mismo de nuevo que ahorita voy a platicar aquí bueno qué es esto de aquí vamos viendo sinceramente no sé tengo una idea pero exactamente cuál es no sé vamos a ver cómo viene esto nh 36 correcto esta máquina este movimiento es un movimiento de nh 36 el nh 36 es compatible con este reloj 655 que vemos aquí de 21 joyas lo que pasa es que este reloj le pasaron cosas horribles que no voy a platicar aquí este y que me llenan de vergüenza y este reloj pues está inservible de hecho salían mucho más caro repararlo que el valor que podía tener el reloj ya y de hecho en el taller me dijeron que ni me convenía que no lo que no y pues yo pues me agüite m tristeza y me puse a investigar a ver si podía conseguir un mecanismo compatible con este y resulta ser que es uno que es compatible con este reloj que es el calibre de 77 s 32 en el parece si de hecho por ahí debe de venir el calibre que lleva viene anotado ahí en si 7 s 26 c perdón entonces este movimiento que es el nh en este calibre perdón que es el nh 36 este es compatible con con este reloj y aquí lo tenemos trae no me esperaba que trajera una tija de más bueno pues es este es chino pero pues el precio pues era era bastante bastante accesible y pues sea aquí y aquí el mecanismo 7 s 36 a este tiene características un poquito mejores según lo que leí pero ya lo con ya lo comprobaré que el movimiento que el calibre que trae este porque lo que estuve leyendo es que este buena parte de que trae 24 joyas o sea otras trae remonte manual y y pues es un poquitín mejor claro que pues este este pues es de es chino y así que seguramente no va a ser este por la calidad va a ser otra verdad pero pues vamos vamos viendo a ver cómo cómo se ajusta y cómo y cómo trabaja vamos a poner este nuevo aquí en su en su cajita y lo vamos a poner este protector y ponemos guardamos esta tija que trae de repuesto que se me hizo bien buena onda trajera dos tijas y bueno ya está ya luego veremos cuando cuando arme este a ver qué tal qué tal quedó entonces eso me lleva a lo siguiente cuando estuve buscando el repuesto para el repuesto para este reloj me di cuenta que puedes comprar varios componentes diferentes de relojes de tal de tal suerte que puedes armar un reloj a tu gusto y encontré este movimiento que ese movimiento es el famoso movimiento 649 649 7 ese es un movimiento que se hizo se inventó pues en los años 50's y es un movimiento tan bueno que se hizo legendario y actualmente se utiliza muchísimo porque este movimiento el 649 7 es tan bueno bueno para empezar por su sencillez se podría decir que es como el bocho o el volkswagen de los de los de los de los relojes porque porque es extremadamente fiable eso en primer lugar es este es muy fácil de reparar de hecho por ejemplo para este hay un montón de piezas o sea si se le rompe alguna de estas cosas en internet lo consigues fácilmente los granitos el 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 tambor ya todo lo puedes conseguir fácilmente por lo tanto es un mecanismo pues muy socorrido por las por esas características o sea fácil de reparar hay muchas piezas para él es barato es muy fiable y pues también es pues por su sencillez y todo pues es un tiende a ser pues bastante preciso entonces y por ejemplo este reloj que tengo aquí que este reloj me gusta muchísimo pues lleva este movimiento ahí se alcanza a ver el el segundero y aquí las manecillas y ahí si entonces como les comentaba investigando leyendo y demás bueno viendo piezas y todo pues te das cuenta que tú puedes comprar un mecanismo y comprarle una caja que le quede a ese mecanismo comprar un dial y así entonces existen varios este existen varios calibres y y varias combinaciones de de caja ideal para esos calibres de hecho por ejemplo para para este para el para el NH36 encontré varias cajas diferentes que no quise comprar porque de capricho quiero reparar este que este reloj casi no me gusta pero de capricho lo voy a reparar espero poder entonces bueno volvemos a este que como decíamos es el bocho o el sedán de los de los relojes diseñado en los años cincuenta y sin cambios prácticamente hasta la fecha un mecanismo fiable fácil de reparar muy bueno y para eso pues también este compré o encontré por ahí que este si voy a batallar un montón para abrir por lo que veo encontré este pues encontré cajas que vamos a ver aquí que viene bastante bien este como hace ruido bastante bien embalado viene esto y vamos vamos a abrirlo a ver que a ver como viene porque no lo no lo he visto y yo creo que esta noche me la voy a pasar armando relojes así pues vamos aquí quiero abrir es que no quiero no quiero ir a romper nada sabes de ahí el no me quiero aborazar aunque se me estén quemando las manos por abrirlo bueno ya creo que ya encontré por dónde se va a abrir esta cosa vamos a meterle ahí cuchillo con cuidadito a abrir esto de aquí y ahí está vamos viendo ayer cómo viene y a ver la hielerita me encantó esta hielerita está padre la voy a guardar ok vamos viendo esto y y y y a ver vamos a ver qué compré a ver en internet se veía bonito pero pero pues todo se ve más bonito en internet ¿verdad? este a ver vamos viendo esto a ver qué diablos me llevó y jale vamos híjole a ver bueno compré este kit que viene con hijas qué bonito trae todas sus cajitas y demás con sus su juego de de manecillas bonitas ahí se ve ok y luego este vamos a ver qué tal viene este dial si militar va a quedar muy parecido de hecho es muy muy parecido a este que tengo aquí si de hecho me atrevería a decir que es casi el mismo o el mismo pero se me hizo bonito ese reloj me gustó mucho y vamos aquí a vamos a destaparlo a ver cómo viene de hecho viene bien padre porque viene muy bien muy bien embalado muy bien protegido la verdad es que no esperaba no esperaba recibirlo de esta manera lo compré en aliexpress salió a muy buen precio y mira nomás es igualito es igualito a este sí pero bueno me gustó así que lo compré bueno no y cierto no es igualito este trae diferente aquí esto sí y este si trae el 6 y este no pero bueno militar muy parecido y bueno vamos a guardar este por aquí vamos a envolverlo de nuevo y ponerlo aquí en su en su charolita a guardarlo vamos a avantarlo para acá y esta pues es la caja es la caja del reloj que me gustó porque trae una corona enorme y trae un color bronce que se me hizo bien bien padre y la caja está bien pesada o sea ahí decía que era acero 316 o sea es buen acero muy buen metal y que pues si trae sus sellos y todo para que para que no sale está pegado este no quiero reventar no quiero reventar la bolsita pero lo metieron muy apretado a ver híjole si voy a tener tirarle para que salga y y bueno como decía se siente pesado o sea decía que es acero 316 que es el acero bueno y la caja se siente de muy 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 buen peso y pues aquí trae su coronita esta pues la trae con tape porque la corona viene 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 suelta trae su anillo para sujetar la máquina el anillo de presión creo que le llaman o sea es amortiguador y este y el color que me encantó este color entonces con estas con estas correitas que que le mande pedir pues creo que va a agarrar muy 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 bonita vista creo que va a agarrar mira nomás eh mira nomás excelente entonces pues bueno de aquí lo que lo que me llegó y pues creo que esta noche vamos a ponernos a armar relojes sale hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.